¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro de un vídeo! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí en un vídeo más para el canal, un vídeo de Pokémon GO y bueno, deciros que simplemente los compañeros de Pokémon Hack han confirmado que usuarios de Pokémon GO ya están capturando Pikachu Shiny fuera de lo que viene a ser el evento que ha tenido lugar en Japón. Por lo que ahora mismo Pikachu versión Shiny está en todo el mundo. Esto es una noticia buena, dado que los que estábamos fuera de Japón, pues a no ser que utilizáramos joystick, pues no había tutía. O sea, básicamente no podíamos obtener este Pokémon Shiny y registrarlo pues en nuestra colección de Pokémon raros, ¿no? Entonces, por otra parte, no es que Niantic deslumbre por lo que vienen a ser las noticias. Básicamente no nos informan prácticamente nunca de nada, por lo que no puedo garantizaros si este Pikachu Shiny está aquí para quedarse o se irá en las próximas semanas, ¿no? Si nos fijamos en el queridísimo Magikarp Shiny, pues podríamos asumir la realidad de que Pikachu Shiny está aquí para quedarse, al igual que Magikarp. Pero como os he dicho, Niantic no es que haya dicho ¡Ey, entrenadores! Que Pikachu Shiny ya está en todo el mundo, ¿vale? O sea, esto no es que lo sepamos por Niantic, como he dicho, lo sabemos por entrenadores que se han topado con Pikachu Shiny fuera de Japón en sus respectivos países. Así que sin más, este es un vídeo rapidito, un vídeo para notificaros de que Pikachu Shiny se encuentra en cualquier parte del mundo. Y nada, si es así, que tengáis muchísima suerte en capturarlo y que nada, familia, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!